Las mujeres hablamos de muchas maneras. Cuando una mujer quiere, Abón besa con ella. Cuando una mujer mira, cuando una mujer abraza, cuando duda. Cuando una mujer entristece, Abón llora con ella. Cuando una mujer calla, Abón cede con ella. Cuando se consiente, cuando duerme, cuando sueña. Cuando una mujer ama, Abón seduce con ella. Cuando siente, cuando una mujer ríe, Abón celebra con ella. Hablemos Abón, el lenguaje de la mujer.